Ayer hicimos una reunión con los estudiantes residentes de las residencias universitarias. Fue pedido de los estudiantes que, bueno, ni bien asumimos en la secretaria, se acercaron los estudiantes desde Federación Universitaria a presentarnos, empezar el diálogo y demás, y en esa charla surgió, si existía la posibilidad, de hacer una reunión con los chicos que viven en residencias. Por supuesto que nos pareció importante, les dijimos que sí, organizamos para el día que ellos habían propuesto, que se habían organizado entre ellos, y bueno, nos querían plantear inquietudes sobre las residencias, bueno, que tienen que ver con el edilicio, con la seguridad, con la convivencia, así que bueno, accedimos por supuesto a la reunión, fuimos con el equipo de la Secretaría de Bienestar, con gente del departamento de becas, las trabajadoras sociales, y también lo hicimos con la presencia de la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios. Estamos trabajando en conjunto las dos secretarías para hacer un relevamiento en las residencias, así que nos parecía pertinente que también estuvieran presentes, porque entendemos que muchas de las inquietudes que tienen y demás, tienen que ver también con el mantenimiento y el estado de la obra de gas y demás, así que bueno, hicimos una reunión integrada. Y sobre la base de los planteos de los chicos y el relevamiento que están realizando, ¿cómo podrían estar iniciando la intervención? ¿Cuáles serían las primeras líneas que van a trabajar? Bueno, en primer lugar el relevamiento, nosotros pensamos hacer un relevamiento exhaustivo o minucioso con gente del departamento de proyectos, de la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios, para evaluar departamento por departamento, cuáles son las necesidades de edilicia que tienen, y por supuesto de ese relevamiento van a surgir acciones simples o menores, y otras de mayor problemática, y por lo tanto de ahí surgirán algunas medidas que podemos hacer en lo inmediato, para algunas mejoras, mediano plazo y largo plazo, por supuesto. Entonces la idea es que a partir de ese relevamiento podamos proyectar una mejora por etapas, por supuesto, incluso considerando en cada módulo, puede que las urgencias de un módulo no sean las mismas que la de otro, entonces proyectar qué intervenciones podemos hacer en lo inmediato, en mediano plazo y en largo plazo. La idea es armar un proyecto para, por supuesto, luego pedir y buscar financiamiento que nos permita hacer las mejoras que se necesitan en todos los departamentos. ¿Y sobre el tema de la seguridad? Bueno, sobre el tema de la seguridad, los estudiantes hicieron algunos planteos, algunas inquietudes, y estuvimos evaluando algunas opciones, y lo que vamos a estar haciendo a partir de todo lo que receptamos ayer, más información que tienen los propios estudiantes, que desde las distintas agrupaciones vienen trabajando en un relevamiento, es analizar, en función de lo que hemos estado recibiendo como información, algunas posibilidades. Así que ya desde hoy empezamos a trabajar con la Secretaría de Coordinación Técnica, en evaluar algunas cosas que se pueden hacer en lo inmediato o en muy corto plazo para mejorar alguna de esas situaciones.